Muy buenas a todos. Después de las vacaciones nos conectamos otra vez con Events & Finance en Bolsamanía y vamos a hablar, como siempre, de macroeconomía, de geopolítica. Y lo vamos a hacer, empezamos este recorrido otoñal con Rafael Domenech, que es economista, jefe e investigador de macroeconomía de la BBVA. Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás? Muy buenas, Giuseppe. Encantado de estar otra vez contigo en esta cita que ya se ha convertido en periódica. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, gracias por aceptar nuestra invitación. Y empezamos hablando, considerando que salimos de una primavera bastante complicada que ha marcado, está marcando la economía. Además, no hemos salido todavía de la pandemia, todavía seguimos con rebrotes. Te pregunto, ¿cuál es la situación? Si tú tendrías que hacer una fotografía de la situación económica y la previsión, decimos, de cierre de este año a nivel de los principales países a nivel mundial, ¿tú qué dirías? ¿Cómo es la situación? Bueno, pues, a ver, lo que estamos viendo en estos momentos no es muy distinto a lo que ya esperábamos hace un par de meses. Es cierto que hay rebrotes, pero no es menos cierto que estos rebrotes también eran totalmente esperados. Posiblemente en algunos países, como es el caso de España, se hayan adelantado algo en el tiempo, uno o dos meses, pero era algo que esperábamos para el mes de, que en todo caso ocurriera en el mes de octubre, en el mes de septiembre, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido tampoco es ninguna sorpresa. Estamos viendo que la recuperación continúa, que es una recuperación que está teniendo esa forma que denominamos de una salida en VPA simétrica, porque, en primer lugar, la recuperación no es tan intensa como la caída, ni siquiera tan rápida, ¿no? Hablabas hace un momento del confinamiento, el confinamiento supuso el cierre muy rápido de muchas actividades de manera simultánea y, por lo tanto, una caída muy intensa de la actividad económica en las principales economías. Y lo que hemos visto es que, durante esta fase de normalización con rebrotes, lo que tenemos es un proceso en el que muchas de las actividades van volviendo a una nueva normalidad. Algunas de ellas están claramente por encima, han salido ganando, ¿no? Algunos sectores, algunas empresas, con los cambios, en los patrones de consumo, con los cambios que se están produciendo en los sistemas productivos, mientras que otras están claramente por debajo, muy por debajo de lo que sería su actividad normal, que es el caso del turismo o lo que denominamos bienes de consumo social, ¿no? Entonces, con estas, insisto, con esta situación que, en general, se acomoda bastante bien a lo que eran las previsiones que teníamos hace un par de meses, en el mes de julio, en el mes de junio, lo que prevemos es que la economía mundial caiga en 2020 aproximadamente un 3%, que Estados Unidos caiga, previsiblemente, algo más de un 5%, Europa va a caer más, un 8,5%, América Latina va a caer más que Europa, y España va a ser, dentro de los países europeos, uno de los que más caiga, con una caída que nuestras previsiones de BBVA Research apuntan a que, a pesar de que la recuperación ya se ha iniciado en este tercer trimestre, en el conjunto del año, el PIB de 2020 va a estar un 11,5% por debajo del que tuvimos en 2019. Y, por último, en Asia, me gustaría destacar la situación de la economía china, que se va a relantizar mucho, pero, en la medida que la pandemia allí ocurrió a finales del 2019, y sobre todo en los dos primeros meses del 2020, han tenido ya más tiempo para que la recuperación vaya más adelantada, y, por lo tanto, allí esperamos que el PIB crezca aproximadamente un 2%. Se trata de un ajuste importante con respecto a una economía que venía de crecer un 6%, pero una de las pocas economías o de las grandes economías que va a crecer en este 2020. Esa sería la foto de la situación. Perfecto.